Día 47. ¿Qué es la resistencia? Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿Están comenzando a entender que la manera más sencilla de eliminar los problemas en sus vidas es abrirse a aceptarlos? No quiere decir que disfruten el problema. Ni siquiera les tiene que gustar. Todo lo que quiere decir es que estén abiertos a aceptarlos como parte de su realidad. Hasta el punto donde no los nieguen ni los rechacen. Significa que estás abierto a aceptar que tú creaste este problema como una válida expresión de tu ser. Cuando lo creaste, y sin importar cuánto tiempo permanezca como parte de tu realidad, elegirás verlo como beneficioso para ti. Significa que entiendes que cuando se resuelva será porque ya sirvió su propósito y el mensaje que te vino a traer ya fue entregado. Significa que aceptas dejar de resistirte. Este es un benéfico universo y en él la resistencia y la lucha son sinónimos. Donde quiera que esté una, está la otra también. Sin algo que se resista no hay lucha. Fin, finito. Lo que pasa es que mientras la mayoría de nosotros se mueve a lo largo de la vida, comenzamos erróneamente a percibir que el mundo está en contra de lo que queremos. Comenzamos a culpar a nuestro mundo exterior por el estado de nuestra vivencia. Nos decimos que la economía nos está robando nuestra salud. O que venenosos químicos y contaminantes nos están también robando nuestra salud. O que la triste situación del mundo nos está robando la felicidad. Y de repente, nos lo creemos. Y después de un rato, desarrollamos una creencia irrefutable de que nuestra realidad es algo separado de nosotros, en lugar de ser una reflexión de nuestro estado interior. Entre más fuerte sea nuestra creencia de que el mundo está en contra de nosotros, en lugar de a favor de nosotros, nuestra resistencia también se vuelve más fuerte. Y también, más fuerte, se vuelve la posibilidad de que encontremos lucha en cada vuelta. Nuestra resistencia se convierte en una puerta energética que nos separa del bien universal. No significa que la resistencia sea algo malo. Por el contrario, la resistencia es una de las herramientas que utilizas para definir y desarrollar tu carácter y tu individualidad. Es un mecanismo por medio del cual se expresa tu ser. La puedes utilizar para definir la persona que has llegado a ser. Pero también la puedes soltar en el momento que quieras. Piensa en el universo como la sala de exhibición donde se exhibe todo lo bueno. Ahora mismo, te toca elegir cuáles porciones de eso bueno quieres experimentar. Ahora mismo, puede ser que estés eligiendo experimentar una porción limitada. Pero siempre puedes regresar a elegir más. Y la forma de elegir de nuevo es simplemente bajando o subiendo el nivel de tu resistencia. Al bajar la resistencia, eliminas poco a poco la separación que sientes entre el mundo y tú. Y al hacerlo, el mundo deja de ser un lugar hostil y se convierte en lo que debe de ser. Una plataforma sobre la que puedes experimentar todo lo bueno. El mundo, sabes, es donde estás experimentando la vida. Disfruta la experiencia. La acción del día. Lea tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Estamos divididos por dentro. Servimos a dos amos. Lo que no queremos y su opuesto. El deseo del momento producido al resistir lo que la vida nos ha traído a la puerta. Guy Finley. La afirmación del día. Suelto toda resistencia a la vida y el abrazo. La afirmación del día. Gracias por ver el video